Yo nací en un cometillo, en la calle Olavarría, en la calle Olavarría y me apuró la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto jamás llegaban a un punto pa' amenizar la velada Cuando quise alzar el vuelo, vi antes del barro al asfalto, vi antes del barro al asfalto pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo como el zorro, perdí el pelo, pero agarré la manía el noctear la gilería y el primer punto poliado con algún facto estudiado, dejarlo en Pampa y la vía Una vez un taloyola, me embrocó en un guayfolero me embrocó en un guayfolero, batida bronca, taquero, celular, viaba y gallola un concierto de pianola, manzando minga solfeo y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los haces del choreo Y hoy que estoy en los cuarenta, en el debe de la vida ya veo una mina raída que tiene más de la cuenta anda en un auto opulenta, diqueándome noche y día sin manchar la gilería, que me estén pidiendo el brillo que nacieron conventillos de la calle o la barría Muchas gracias